Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana y todavía nos queda una charla por delante. Así es, con votos de todos los partidos políticos, la Cámara de Senadores hace muy pocos días aprobó el proyecto de ley para darle una solución a la situación que atraviesan los deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay y también de la Agencia Nacional de Viviendas. Este proyecto, que ahora se encuentra a estudio de la Comisión de Vivienda en Diputados, plantea modificaciones para las deudas contradidas en UR y también propone la extinción de los créditos con ciertas condiciones, así que para hablar de la valoración que hacen los afectados de este proyecto recibimos ahora a Rosmarie Rosas, ella es referente del Movimiento de Deudores en UR. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Bueno, buenos días y gracias por recibirnos. Bienvenido. Bueno, este es un reclamo que ustedes venían llevando adelante hace años, incluso contaban con la promesa del Presidente de la República de que en este gobierno se le iba a dar una solución. ¿Qué evaluación hacen de la aprobación unánime que se dio en la Cámara de Senadores? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Es, como tú decís, un largo camino que hemos recorrido. Se hace más de 12 años que se está peleando y luchando y hablando en distintos foros para que esto se llegue a un buen fin y haber logrado la media sanción por unanimidad para nosotros fue tremendo. Un mérito muy grande. La verdad que muy contentos y bueno, ahora muy ansiosos también, ¿no? ¿Tienen la misma expectativa de que esto se repita, diputados? Y bueno, para eso estamos trabajando. Nos pasamos en el anexo hablando diputado por diputado. Ayer estuvimos en la Comisión de Vivienda, fuimos recibidos por la Comisión de Vivienda en una reunión que para nuestro juicio fue muy buena. En definitiva, todos los diputados que estaban en la Comisión de Vivienda representando a los distintos partidos políticos asumieron el compromiso de tratar esto con la mayor celeridad posible. Se tenía que recibir, como era lógico, a las autoridades de Banco Hipotecario y también de la Agencia Nacional de Vivienda. Lamentablemente ayer las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda no pudieron concurrir, por lo que quedaron para el miércoles 15, el miércoles de la semana que viene, pero hay un compromiso asumido que nos dijeron uno por uno los representantes de cada partido en la Comisión de Vivienda, de que rápidamente se va a sacar este proyecto adelante. Ya es un compromiso de toda la clase política, ¿no? Así que con mucha expectativa. La presidenta del Banco Hipotecario, bueno, no piensa lo mismo que los legisladores, ¿no? Ha dicho que se siente muy decepcionada y ha dicho incluso que mucha gente mantuvo sus casas con mínimas cuotas, plazos eternos y como que esa situación, la situación de extrema deuda que se plantea no es la generalidad. ¿Cuál es la visita sobre eso? Bueno, mira, nosotros con la presidenta del Banco Hipotecario hemos tenido, lamentablemente, lo digo de verdad, lamentablemente, una discrepancia total. Sentimos que ella ha destratado al grupo y ha destratado, que es mucho más importante que el grupo, a los legisladores y también al señor presidente. Ha hablado de demagogia, han inguñado y lo peor de todo es que desinforma, que eso es lo que más nos duele, la desinformación que se da a la opinión pública. ¿Por ejemplo? Claro, te lo digo concreto. Nosotros no tenemos dinero para hacer consultas con consultoras ni informes importantes, lo tenemos que hacer nosotros y lo hacemos muy artesanalmente, ¿verdad? Pero se parten de premisas equivocadas y, por lo tanto, la conclusión es equivocada. Ella ha manifestado públicamente lo que tú decís, que se trata de casas de mucho valor, con cuotas muy bajas. Eso no es así. Las casas son las casas del trabajador medio, de gente de trabajo, de la clase media uruguaya. Son créditos que se sacaron casi siempre en los años 80, 90, algunos poquitos en el 2000. Y te digo que las cuotas van desde 20, 20 y pico, 30 y hasta 40 y más de 40 mil pesos. O sea, no es que las cuotas sean chiquitas, como dice ella, para nada. También se ha transversado en el tema de los intereses. Obviamente, el estudio CPA Ferrer, que ustedes vieron el informe que hizo, lo hace con información que le da Banco Hipotecario, que no es la que tenemos nosotros. Nosotros, durante 10 años, hemos caminado el país, hemos tenido reuniones multitudinarias en la sede del PICNT, que nos prestaban en la época que nos reuníamos. Después, con la pandemia, eso no lo pudimos hacer. Pero, este... Y cada uno traía su información, su documentación. CPA Ferrer reconoce que hay un desfasaje entre la UR y la UI. Lo reconoce. Ustedes en el informe lo tienen. En el informe reconoce que puede haber un desfasaje que no es muy grande entre la UR y la UI. Lo que dice es que después eso se va compensando en la medida de que los intereses son distintos para uno y para otro, más allá de que no convivían en el tiempo, en los 80, porque la UI no existía todavía, y que las tasas de interés no son las mismas. Entonces, que al agregar esas dos variables, no termina siendo muy... Ah, pero esa es información errónea. O sea, yo te puedo mostrar, porque lo traje, lo que son los intereses de nuestros créditos. Entonces, ellos hablan de que la UR tiene un interés del 4%. Te digo, en 12 años no he visto un recibo con un 4%. Nuestros intereses van de un 6, un 7, un 8, algunos un 12, y los que son buenos pagadores tienen un interés del 5,8 o del 4,8. Eso en casos de refinanciaciones, ¿no? No. Porque no era lo que... No. A ver. A ver. Tenemos casos de créditos iniciales. Una de las chicas que vino acá a esta mesa con nosotros, Mónica Álvarez, la nombro porque sé que no le va a molestar, sacó un préstamo, es funcionaria municipal, tiene un sueldo fijo, se lo descuentan de su sueldo, nunca ha refinanciado, nunca se ha atrasado porque se lo descuentan de su sueldo, y el interés que ella tiene con el descuento de buen pagador es de un 6%. Y jamás ha refinanciado. Cuando ella tomó el crédito, lo que significaba la cuota en sus ingresos era un 24%. Hoy significa un 38%. Entonces, es como dice ella, te das cuenta que si esto sigue aumentando así, aún siendo buena pagadora, voy a llegar a un momento que va a significar el 40% de sus ingresos y obviamente que va a tener que refinanciar. Me quedó una duda, tenemos que cerrar ya, pero recién dijiste que los datos que ustedes tienen no coinciden con los datos que usan CPA, que son... Los datos que usan CPA son los del banco hipotecario, ¿de dónde son los datos de ustedes? Los datos nuestros son de la realidad, son recibos, acá tenés, son todos recibos, recibos de nosotros mismos. Los datos nuestros los tenemos de nuestra... De lo que ustedes pagan... De nuestra realidad, de nuestro trabajo de campo con nosotros mismos. Sería interesante ver por qué no coinciden con los del banco, que deberían ser iguales. Bueno, a ver, partamos de la base de que es un banco que del 2008 para atrás no tiene informatizada toda la información de nuestros créditos. Es un banco que si tú vas a pedir tu historia crediticia, tenés que pagar y esperar a que te la entreguen. Y muchas veces te la entregan incompleta. Entonces, no es serio y no es real esa información. Que por otro lado te dice que la UI tiene un interés del 6%. Yo, mi experiencia personal, tengo tres hijos, los tres han comprado vivienda en los últimos cuatro años y en los bancos han tenido un interés del 4,5% y si cobras en el mismo banco, el 3,5%. En UI. Nunca he visto un interés en UI del 6%. No sé, el del banco hipotecario ha de ser eso. Seguiremos con los ojos puestos en el tema. Lamentablemente ahora se nos acabó el tiempo, pero bueno, ya seguiremos conversando sobre esto. Rosmarie Rosa, referente del movimiento de deudores... Lo que sí quiero, un mensaje final, si me permitís, es realmente darle a los diputados el agradecimiento de habernos recibido ayer un poco sobre la hora, sobre la marcha de la comisión. Y la esperanza a todo el grupo de que esta ley va a ser ley, este proyecto va a ser ley, y que próximamente tenemos el compromiso de que va a pasar al diputado y que se va a votar. Muchas gracias. Muchas gracias.